Luego de que el día de ayer la Secretaría de Salud reportó apenas 62 contagios nuevos de COVID-19 y cuatro decesos causados por esta enfermedad, bueno pues hoy martes las cifras se dispararon de manera alarmante al registrarse 441 contagios nuevos y 17 defunciones. Esta cifra no se veía al menos desde septiembre pasado. La mayor incidencia de nuevos casos se registró en esta ciudad capital con 126 personas diagnosticadas con coronavirus por lo que la capital del estado llega a 301 pacientes y se posiciona en primer lugar entre los municipios con mayor número de casos. Tan solo la semana pasada no sobrepasamos los 200, entonces pues imagínese esta gran cantidad de números. Las cifras se registran dos semanas después de la celebración de posadas y fiestas previas a la Navidad, por lo que se espera que estos registros continúen lamentablemente a la alza.